Pero de cualquier manera, todos a cuidarnos mucho, va en ascenso el número de contagios. 159 casos en sólo 24 horas aquí en Puebla. Esto significa que a lo largo de la pandemia hemos tenido ya 123,948 casos. 75 personas hospitalizadas es un número todavía bastante manejable. 9 conectados a ventilación asistida, 2 defunciones también en 24 horas, 16,418 muertos por COVID en el estado de Puebla.